El equipo corazón debutará este lunes ante Tigres en el estadio 12 de octubre, no más adelante con más deportes en 90 minutos, pero antes recuerde, el primer paso para ser feliz es respetando la opinión de los demás. Son 12 jugadores los que llegaron al plantel tulueño para esta temporada, entre quienes se destacan Jaime Córdoba, Juan Camilo Roa y el delantero Sebastián Herrera. Ustedes vieron que no hemos ahorrado esfuerzos en traer jugadores competitivos, más con nuestros jugadores jóvenes, que es la labor de nosotros, tener cantera, producir jugadores para el fútbol profesional colombiano. Este año tenemos dos en Patriotas, Millán en Bryan, tenemos uno en el Cali, ojalá tengamos dos en el Cali si se da lo del Faber. Muy bien, nos hemos sentido bien, hemos ido soltándonos cada día más y esperamos el lunes poder demostrar eso dentro del campo ante Tigres en el arranque del torneo, arrancar con una victoria fundamental para este grupo. El equipo Corazón presentó su indumentaria 2019, destacando su segundo uniforme que rinde homenaje a las fuerzas militares. El Ejército Nacional apoya el deporte nacional, y para nosotros es un honor, es un orgullo que el diseño de la camiseta de este gran equipo tenga que ver con todos los soldados de nuestro Ejército Nacional. Cortuloa jugará su primer partido el próximo lunes a las 6 de la tarde ante Tigres en el Estadio 12 de Octubre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!